Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. El régimen de Nicolás Maduro está utilizando tecnología china para controlar aún más a los venezolanos. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aseguró que el régimen chavista está usando sistemas de monitoreo inteligente y tecnología de reconocimiento facial desarrollados e instalados por compañías chinas. Antes de continuar con toda esta información, los invito también a que dejen un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Un informe presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aseguró que China está utilizando el espacio cibernético para que el régimen autoritario de Nicolás Maduro pueda aprovechar al máximo el hardware y los servicios del gigante asiático para controlar aún más a los venezolanos. El documento dirigido por el senador demócrata Bob Menéndez dice que Venezuela tiene equipos de Internet, así como redes movibles, sistemas de monitoreo inteligente y tecnología de reconocimiento facial desarrollados e instalados por compañías chinas. Además, funcionarios de la dictadura han viajado a China para participar en seminarios sobre manejo de la información. De acuerdo con la MISIMBA, el régimen usa esas tecnologías para censurar y controlar a sus críticos bloqueando plataformas de redes sociales y contenido político, usando a comentaristas pro-régimen para manipular las discusiones online, rastrear y detener a los críticos del gobierno y acceder a los datos de las organizaciones de derechos humanos. Según el texto, la compañía china de telecomunicaciones ayudó al régimen a crear el carnet de la patria de Venezuela, tarjeta que los críticos han denunciado que sirve para ejercer mayor control social de la población. Los empleados de la entidad que maneja el sistema de tarjetas aseguran que la base de datos guarda fecha de nacimiento, información familiar de empleo e ingresos, propiedades historial médico, beneficios recibidos del Estado, presencia en las redes sociales, afiliación a partidos políticos y registros de votación. También han respaldado al régimen de Maduro para construir seis centros de respuestas a emergencias en las grandes ciudades y centralizar la vigilancia en video del gobierno, reseñó el medio informativo Voz de América. El informe firmado por Menéndez fue encargado a importantes miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y redactado después de revisar documentos y hacer entrevistas a exfuncionarios gubernamentales y a expertos no gubernamentales, según publicó el medio local El Nacional. El documento señala cómo el gobierno chino estaría formando un sistema legal para fortalecer la manipulación del Partido Comunista sobre las herramientas del autoritarismo digital y exportarlo fuera de sus fronteras. La República Popular China está avanzando para construir y expandir el autoritarismo digital a través de medios económicos, políticos y diplomáticos y coerceptivos en el país y en el extranjero, detalla el documento. Investiga del Senado también hace referencia a las informaciones de que países como Ecuador, Serbia, Zimbabue, Kirguistán y Pakistán tienen o buscan adquirir tecnologías de información y comunicación chinas para integrarlas en sus infraestructuras nacionales. Como en el caso de Venezuela, en Ecuador señala el informe, dos compañías chinas, Huawei y China, National Electronics Import y Export Corporation, desarrollaron un sistema de vigilancia bajo el gobierno del expresidente Rafael Correa. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.